Nota tu espíritu con reflexiones que cada mes te ofrecemos en el misal diario Pan de la Palabra, un espacio donde compartimos reflexiones y comentarios de las lecturas bíblicas del misal Pan de la Palabra. Sean bienvenidos a este su espacio donde encontrarán los comentarios bíblicos que hoy el misal Pan de la Palabra trae para ti. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. En el Nuevo Testamento, en general, no se habla del sacerdocio de Cristo. Más bien se lo presenta en contraposición con la casta sacerdotal de Jerusalén. Pero la reflexión de la primera comunidad cristiana descubrió, iluminada por el Espíritu, que también ese aspecto central de la religión del Antiguo Testamento, el sacerdocio, llegó en Jesús a su plenitud de una manera insospechada. Por eso, el autor de la Carta a los Hebreos presenta a Cristo, el Hijo Eterno de Dios, realizando su misión salvadora como sacerdote, entregándose con toda fidelidad a Dios, se ha presentado ante Él y ha conseguido la verdadera purificación de los hombres. De ese modo, Cristo ha sido constituido sacerdote y mediador de una alianza nueva y definitiva, y se ha convertido en fuente de salvación eterna para todos los hombres, sus hermanos. Por eso, podemos acercarnos con plena confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. La actualización del misterio pascual de Cristo en la celebración de la Eucaristía hace continuamente presente la acción sacerdotal de Cristo y nos permite aprovechar su mediación redentora. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México. Gracias por ver el video.